Para muchos de nosotros no precisa presentación, pero para la gente que no lo conoce y que a veces solo ha sentido nombrar, es un orgullo recibir hoy en Florida a un amigo directo, Néstor Francia, maestro para todos nosotros. Bienvenido a Florida, Néstor. Bueno, Jorge, muchas gracias por tus palabras, por la bienvenida y es un gusto estar acá en el Campeones Olímpicos, contigo y con mucha gente conocida también. Bueno, por supuesto que nosotros que somos nuevos en esto de explorar y tener el privilegio de hablar con alguien que sabe todo lo que pasa por acá, por allá, ¿qué son estos 100 años de la Confederación del Sur? Bueno, cuando decís todo, decirme falta algo, es una virtud quizá innata en mí haber conseguido información, documentación, no solo en este caso de la Confederación, porque hace un año y medio hice el libro que perfectamente podía haber una edición ampliada y revisada sobre la selección de San José, pero ya tenía en mente esta fecha de los 100 años, a principio de año se invité a un amigo, no podía, no tenía tiempo y yo me puse a hacer el proyectado de libros sobre los 100 años, que incluso me preguntaron si podía estar para fin de año, dije no, porque ya no tenía en mente terminarlo a fin de año. Pero, en definitiva, 100 años de la Confederación significa mucho para alguien del interior como yo, que viví gran parte de mi vida en San José, también viví en Montevideo, pero siempre siguiendo de cerca todo lo que pasaba, no solo a nivel del sur, sino a nivel de todas las Confederaciones, porque como hombre interior me interesó siempre el fútbol del interior, más allá que por supuesto me interesa todo el fútbol, pero... Y en este caso, los 100 años, yo un día te dije, te mandé una nota, lo había dicho en su momento, ojalá que no pasen desapercibidos, porque 100 años y viendo un antecedente que no se dijo nada sobre otro festejo muy similar, sobre otras fechas muy similares, me parecía de orden recordarlo de alguna forma, no porque para estar yo simplemente, perfectamente, simplemente que en las ligas y en la propia Confederación y la mesa permanente de turno y en la gente estuviera, estuviera, que se supiera que la Confederación cumplía 100 años y decirlo de alguna forma y sacarlo a la opinión pública, ¿no? El libro que dijiste que sale el año que viene, pero aquí, simbólicamente, vamos a decir, en Florida, comenzó lo que se han dado los campeonatos magníficos de todas las elecciones, la hegemonía de Durazno y San José, lo que ha venido el resto, los nombres históricos que hay, los grandes campeones de todas las ligas, ¿no? Sí, no, a ver, por supuesto que acá en el año 24, en el viejo escenario de atléticos, acá se inició el Campeonato del Sur, mañana se cumple el 100 años de que reunidos acá en Florida se fundó la Confederación, al año siguiente, en octubre, comienza el primer Campeonato del Sur, que tuvo la participación, bueno, están todos, salvo Liga Nacional, que en ese momento participó, y comenzar a rememorar aquello, digo, es muy, muy, sería, es muy, muy largo. Acá se jugó el primer torneo, campeón San José, quiso el destino, que San José y Florida llegaban, llegaron igualados, San José y Florida jugaron la final, ayer se cumplieron los 29 años, y fíjate en qué marco estamos, en qué contexto estamos cuando la Confederación mañana, la Confederación mañana cumple 100, el próximo año se van a cumplir los 100 de la primera final, del primer campeón, bueno, se recordará o no, pero yo sé que en San José se va a recordar, yo al menos lo voy a, pienso recordarlo, digo, y no es decir que San José fue campeón, es decir que San José, frente a Florida fueron los primeros finalistas de la Confederación, es la final que más veces se jugó en el sur, bueno, aquella del 2022 creo que son cuatro finales. Y los que han tenido las relaciones rotas también, ¿no? Claro, eso está dentro de tanta historia que tiene la Confederación, cuando en el año 47 terminaron igualados, para fijar la final, no se fijó la final, hubieron miles de inconvenientes, y tardó un año y medio, en el año julio del 49, y te estoy hablando de enero del 48 a julio del 49, para que se jugaran dos finales, mediante la intervención de la Liga Mediadora de Flores, porque me dio en el problema, en el asunto, para que Carlos Farro de Vélez, el dirigente de Trinitario, director de la Idea Nueva, y un grupo de dirigentes para que poner fin al litigio y que finalmente se jugara la final en el año 49, que a fin de año continuó con el torneo de ese año, y ya después continuó en forma ininterrumpida. Hay muchísima historia, ya en el año 51 había una moción, y en el año 52 se comienzan a jugar el sistema, con el sistema ahí de vuelta, dos ruedas, similar al litoral. En el libro tengo los dos documentos, los dos reglamentos del litoral y el de El Sur, y El Sur se miró mucho en el litoral para hacerlo, porque prácticamente igual. Años 52 se funda la Mesa Permanente, porque antes eran sede fija. ¿Muchos años estuvo en San José? Claro, la Mesa Permanente en San José estuvo 43 años. ¿Y alguien podrá decir por ahí, sí, tenía la Mesa Permanente y ganan los campeonatos? No fue tan así. Con la Mesa Permanente en San José, en la década de 50, San José tuvo periodos muy negativos, de salir último y ser goleado, y no obtuvo ningún campeonato en la década de 50. Y, bueno, puso con grandes dirigentes, tanto de San José como de Ambasado, como de la Oficina Permanente, porque antes el presidente y el secretario de cada liga era el que recibía el torneo organizado por la Liga de Florida, por la Liga de Canelones, así pasó siempre. Y, bueno, un día una moción creo que fue de Florida de comenzar para que la Mesa Permanente fuese rotativa, eso lo lograron las ligas, o sea, San José entregó la Mesa y desde el año 95 pasó a ser rotativa como hasta ahora. Hay muchísimo, muchísimo para la... Ahora, en un rato... Y quizás yo no tengo todo. En un rato no vas a... Porque dijiste yo tenía todo, no tengo todo. Hay mucho más, hay cosas... Pero el 99%... Pero hay mucha historia que reconozco que... Y acá atrás mío, hay uno que tiene muchas cosas como vos también. Ya lo estoy viendo. Lo estás viendo ahí. Lo estoy viendo, sí, lo conozco... Creo que no lo conozco personalmente, pero a través de las redes, a través de muchas comunicaciones, sí, sabe mucho, sí. Y yo realmente tomé un trabajo de él y todo trabajo que uno deba mirar para también para conocer otras realidades y otros que les gusta esto como yo, como a mí. Él, por ejemplo, cuando escribió sobre la camiseta de Florida en el año 30, porque en el año 28 era rojo y verde. En el año 30, con la famosa historia de los paraguayos, pasó a ser del color habitual de Florida. Hay muchísimo, digo, y ojalá que prendiera mucho más en la gente. ¿Es cierta la teoría de Enrico de que en algún momento las elecciones se asociaban políticamente a lo que era el departamento, los colores? ¿Esa es la teoría de él? Puede ser una teoría. Y si lo empezás a mirar detenidamente por el país, cómo son los colores originales, bueno, hay muchas elecciones blancas, hay muchas elecciones de color rojo. No sé si viene por ese lado. Sí, la lucha de dirigentes en esos años del 20 y del 30, también había luchas políticas. No solo acá, lucha política. Año 25, que no deja de ser un dato más que importante, porque el campeonato que se acuerda en San José estuvo a punto de ser suspendido por el laudo serrato, cuando el presidente de la República unificó todo cuando estaba el sisma. Y a instancias del presidente de la Liga, de la Asociación Maragata, en ese momento presidente de la oficina permanente, Mario Maréndez Clara, el campeonato se siguió jugando. Algunos partidos supondidos no se jugaron, se jugó el que tenía incidencia para la definición, San José Liga Nacional. También hay una historia de los Carlos Gamba, el que llegó acá a Florida, después presidente de la Liga, venía de Rivera, era profesor. San José y Florida tuvieron un mismo presidente, como Guido Berro Uribe, que en la década del 50 fue presidente de la Liga Florida, en el año 46 estuvo seis meses en San José. Luego fue a San José porque, yo lo digo en el libro, se fue a Montevideo, a San José llegó como juez de paz, y luego en el 71 era fiscal de corte de la Nación y estuvo secuestrado por el movimiento de la liberación nacional. Y volviendo atrás, hay un arranque de la historia cuando muchos dirigentes que llegaron a San José eran profesores, o cuando los liceos departamentales que se instauraron llegaban a dictar clases y se convertían en dirigentes de fútbol. Ahora, en un rato, nos contás a todos. Muchas gracias, Néstor. Un gusto, Jorge. Y siempre bienvenido a Florida. Gracias, Jorge.